Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas del Retro y de Indie Bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de Shini Animation Yo soy Shini y este es mi canal de Youtube Shini Animation Y hoy continuamos con la sección jugando a palo seco o gameplay a palo seco Y continuamos con Metroid Fusion, Metroid 4 de Game Boy Advance Aquí os dejo con esta pedazo de partida parte 14 Espero que lo disfrutéis porque cada vez da más miedo y más cangeles Así que nada más, os dejo y... ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si os ha gustado darle a like y suscribiros aquí, 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 aquí os saldrá, aquí al lado de la Master System os saldrá y nada más. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós. Y... 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 Y...